¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Aquí es Acor, es un nuevo episodio de Sobrepensando. El día de hoy vengo con quejas, vengo con una queja demasiado, demasiado grande. Últimamente he estado haciendo muchos trámites en... Sí, trámites en general de documentos y cosas así. Y me he dado cuenta, no sé si nada más funciona así en Venezuela o en otras partes, es la misma cagada. Pero me he dado cuenta de la ineficiencia que tienen las personas para... O sea, para resolver, simplemente para resolver. O sea, literal, hoy me pasó una situación en la cual llevé un documento y la persona me dice lo siguiente. No, ya no se puede recibir porque era hasta el viernes. Y yo me quedo así como... O sea, pasa el fin de semana y yo digo ya va, no es hasta el viernes. Ustedes dijeron que jueves y viernes se recibía en otro lugar, pero el día de hoy se recibe como siempre. No, pero es que entonces ahí fue donde entré en mi ser, este ente más digno de ser un mamagüeo. Pero dije, coño, ¿por qué está en la otra? Dije, cálmate Javi, cálmate. Porque capaz, siendo un mamagüeo, esa persona no te ayuda. Y esa es la parte que a mí me estresa porque uno intenta hacer como que lo más buena gente, lo más buena vibra. Coño, pero por favor, mi amor. Y te dicen que no, es como que, pero marico, o sea, no te cuesta nada recibir ese documento. Que aquí en donde ustedes dirán, no, pero ¿a qué sirve? Recibo, no, tienes que recibir a todos. Pero es que la verdad es que yo estaba con la base, digamos, la base legal de que todavía se podían recibir los documentos. Entonces, cuando empiezan con esta vaina de, no, la base legal de la base informativa, porque habían pasado un comunicado en el cual había ciertas fechas para entregar los documentos que yo había llevado. Entonces, claro, sucede esa situación y lo primero que se vino a mí a la cabeza fue, pero, o sea, si hay una fecha estipulada, ustedes pasan una información, estoy en el plazo perfecto, ¿cómo que no se puede? Entonces, ¿sabes? Ahí empieza mi molestia, el primero no se puede, segundo, la persona no te ayuda. O sea, esa persona también le toca hacer trámite en algún momento, entonces, si tú no ayudas, en algún momento a ti no te van a ayudar. Tienes que ver eso como la ley de la vida. Siempre va a funcionar así, o sea, si tú puedes ayudar a alguien, hazlo. Y evita las trabas. Si la persona no sabe, explícale, porque nadie lo hace aprendido. Eso es algo tan básico, porque, ok, yo puedo entender que estas personas que están en los entes públicos o en X lugar tienen que lidiar con miles de personas. Yo lo puedo entender. Y a veces la dilla y uno se cansa de repetir lo mismo. Pero es que para uno ya es normal y para la persona que viene a hacer trámite es la primera, segunda vez, ¿sabes? Es como, como, eso es como los artistas. Pero para nosotros, ver a un artista o un famoso es volver a los locos y pedir una foto corriendo. Pero para ellos es una foto más. Para nosotros es el momento de nuestra vida. Para ellos es una foto más. Un fan más. Entonces, de verdad que yo estaba como en una situación demasiado ostinado de la vida por esta vaina, porque era como, marico, ¿qué tan difícil puede ser? Pero igual que nada, acatar la información que ustedes vieron. Y segundo, hacer las cosas bien. O sea, no cuesta absolutamente nada. Porque a todas estas, lo que yo siempre he mantenido en todas las veces que me ha tocado a mí hacer trámites es que, o sea, más allá de lo complejo que puede llegar a ser y todo lo demás, coño, hay personas que, o sea, a ver, desde el punto de vista de usuario como yo, yo saqué tiempo ese día para hacer ese trámite. Tú trabajas ahí. Entonces, que a ti te de la diga, te moleste, te ostine a ayudar, cuando tú eres un cliente público y eres servicio al cliente, atención al cliente, me parece demasiado estúpido. Pero, pero, una barbaridad. Entonces, nada, estoy como decepcionado de eso. Ya esto me ha pasado en otras oportunidades. Creo que lo único que no me pasó así fue cuando me tocó hacer el tema del pasaporte. Que, bueno, que lo hice en una, o sea, en una localidad, en una ubicación de, 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 de ciudad, muy alejado de donde me correspondía. Pero lo hice así porque yo dije, bueno, para allá, este es muy chinguro que es, pero para allá va gente civilizada, gente que no sea matacoñase. Y literal fui, hice todo mi trámite tranquilo y después fui a buscar pasaporte, esperé mis dos meses, o sea, esperé mi tiempo normal y luego tardé dos meses en ir a buscar. Porque, como les digo, o sea, como quedaba tan alejado de mi zona normal, tenía que ir en carro. Entonces, literal, tuve que esperar que alguien me llevara para allá y me acercara. Y me mataba la risa de la situación porque fue el trámite más legal que yo he hecho, más tranquilo, sin tantos rollos. Y hay otros que, que me cuesta demasiado. Incluso, miren esto, sacar la tarjeta de débito de un banco me cuesta. ¿Por qué? Porque el banco nos pone como que solicitud, tarjeta de débito. O sea, nada más eso, tú le das, y eso es lo que yo pienso, tú le das y que diga, como que estás haciendo así, solicitud, extravío, deterioro, o no sé cuál más habría. Y que tú selecciones eso y de ahí te digan, bueno, tienes que llevar este formulario online, o lo puedes imprimir y llevarlo a una agencia. Y empiezas con tu trámite. Marico, ¿qué tan difícil puede ser hacer un sistema así? En serio, le digo muy en serio, o sea, ¿qué tan difícil puede ser hacer un sistema así que funcione, que sea lo más práctico posible y que, listo, y que uno tire para adelante? Porque, o sea, es real lo que estoy diciendo, o sea, tú te metes en tu banco y para, o sea, tienes que saber la jerga bancaria para poder hacer una solicitud de algo que tú quieras. O sea, yo quiero por lo menos sacar una cuenta en dólares, en mi banco, y tener, o sea, quiero tener una tarjeta de Master Visa, es lo que quiero. Y no sé cómo conseguirla porque no entiendo cómo coño y madera funciona, porque entonces ahora hay cuentas verdes, pero cuentas Master es otra, no sé, loco, no sé. Entonces, bueno, de verdad que estos últimos días han sido muy caóticos para mí, incluso he medio abandonado un poquito el canal. Hay cosas que, bueno, yo ya tenía programados, como hay cosas que tengo que sentarme a terminar de editar y todo lo demás. Y todo ha sido a raíz de que, bueno, los trámites burocráticos que me toca hacer en este momento, me alejan de mi, digamos que, de mi pasión, que es la creación de contenido. Porque, bueno, ustedes sabrán que a veces un trámite, el que sea, no es media hora, puede tomarte un día entero. Porque entonces tienes que ir, y esta es la vaina, vamos a poner, te piden copia de la cédula, o tú, espera, copia de tu documento de identidad, copia de la planilla que te es llevando, y no sé, X, una referencia bancaria. Eso te lo piden, y cuando llegas allá, te dicen, ajá, pero tú tienes la original y la partida de nacimiento, y dices, pero si eso no me lo pidieron. A veces tienes que ir como con un barrio de vainas adicionales, simplemente por el hecho de cubrirte, ¿sabes? Pero bueno, son esas veras que a mí me mató de la risa, y tengo que, digamos que tengo que asumir y tirar pa'lante. Y ahí por hoy de verdad que me pude defender, porque por lo menos antes me pasaba que pasaban estas situaciones, y yo me rechaba hasta el punto de que yo me iba, o no se iba a resolver. Ahora literalmente puedo quedar debatiendo con una persona hasta que me resuelva. Por lo menos una vez lo hice en un banco, y le dije a la persona, a la persona que me está debiendo, llame mi gerente. Y me tuvieron que llamar al gerente, porque yo solo le dije, no, que no te puedo, no, yo no me muevo de que eso que no me llamen al gerente. Y si no, denunció la agencia, o me tienen que atender, yo sí, yo sí, no dije usuario, dije miembro, pero no era miembro que había dicho, había dicho otra palabra. No sé, pero yo había dicho literal, o sea, yo pertenezco a este banco, como no va a llamar al gerente, y el gerente vino y el gerente me atendió porque el gerente sabía lo que yo quería, la tarjeta. Y la chava me dijo que no iba a placer. Este, y antes, antes cuando, cuando se ayudó un año sin tarjeta de débito. Y cuando yo fui a sacarlo la primera vez me dijeron que no, y la segunda vez como que de verdad tuve tan guerrero que yo quería matar coñazo. Pero bueno, ese es otro tema. Este, en fin, como les digo, hay gente que de verdad que no, como que no, no quiere ayudar, no quiere ayudar, y de verdad que es una pena porque bueno, a mí por lo menos ustedes me preguntan cosas por YouTube, por el canal, de lo que sea, porque bueno, como ustedes saben, tengo varias, varios contenidos publicados. Y ustedes me preguntan lo que sea, yo les respondo, o sea, yo no tengo como ese tema de, de no, no escribir, o no responder, o no atender, o sea, yo, yo doy la mayor información posible. Porque bueno, yo también, aquí yo trabajé en un call center, y, este, luego trabajé como soporte técnico. Entonces, coño, yo sé cómo es ser el que te atiende, y sé lo que es ser el usuario. Entonces, coño, hay veces que la persona que te está pidiendo ayuda, es literal, te está pidiendo ayuda, y que tú seas un mamá, güey, no la puedes atender, es triste. O sea, no cuesta absolutamente nada. Entonces, yo siempre como que intento, nada mayor información posible, resolver a la persona, para que esa persona se vaya a su casa o a su destino con su tarea que dijo que iba a ser el día de hoy resuelta. Porque si no, esa persona perdió el día. O sea, yo lo veo tan básico, no sé si es un tema de normalidad mía, pero lo veo tan básico el hecho de que, o sea, esa persona que sale a hacer un trámite, que necesita de ti, porque tú eres una pieza fundamental en el proceso. Bro, ayúdala. Porque si no, si no te gusta ayudar o todo lo demás, no busques gente de trabajo. O sea, yo tuve un call center en el cual yo tenía que vender. Y muchas veces me conseguí con la situación de que la persona no sabía cómo hacer las cosas. Y yo tuve que guiar a las personas. Pero real, o sea, guiar, tranquilo, paso a paso. No sé si eso también es por el hecho de que mis abuelos, cuando empezaban a utilizar tecnología, me llamaban para que yo los ayudara. Entonces, como que tenía este mini proceso de siempre estar ayudando al prójimo, por así decirlo. Y tiene mucha paciencia. Pero es básico, loco. O sea, ahí me escriben por Instagram y yo respondo tranquilo. Mis amigos, mis amigos me preguntan algo y yo les respondo. Y yo incluso cuando les consulto algo, como yo hago mucho chiste, a mí me preguntan, o sea, yo pregunto algo y yo digo, fuera, fuera broma, es real. Porque también soy una persona muy curiosa, entonces, coño, si puedes ayudar, ayuda. La verdad es que no, trata de no ser un obstáculo para la persona y no seas un mamá guado, pues. Es decir, sí. Esto es para ti, señora, no mentiras. En fin, nada, quería como que hablar de ese temita porque la verdad es que estos días ha sido demasiado tenso para mí. Por ahí se vienen unos buenos episodios. He estado armando, leyendo cositas que quería traer al podcast de Sobre Pensado. Y bueno, con el favor de Dios todo va a ser, con el favor de Dios me insulté. Espero que todo salga bien, entonces nada, nos vemos en la próxima. Les mando a todos un fuerte beso, un abrazo. Y cuídense mucho, mis sobrepensadores. Chau, chau, chau.